Mi nombre es Eustacio Alcalá Díaz, soy de aquí de Huizontla, de la comunidad de Huizontla y pues me dedico al cultivo de autoconsumo, no en gran escala de maíz, cuidado de unos cuantos animales para autoconsumo también. Es una comunidad tranquila, ha habido ciertas cuestiones en los tiempos de las revoluciones y todas esas situaciones, pero de ahí tranquila es un lugar adecuado, lo veo yo para cualquier persona, incluso para mí, que me fui de esta comunidad a otras tierras, a otro país, por 30 años. Pero nunca se me olvidó y siempre mantuve la esperanza de regresar y estoy aquí, ya tengo ya 15 años de regreso y me siento feliz. Es una comunidad donde sí se puede vivir si se quiere vivir en paz. Cuando yo llegué, yo les llegué a mi comunidad, me presenté y les dije que quería ser un indio. Se rieron porque pues indios sí, las facciones de nosotros nos delatan. Yo les decía en la forma de que quería ser un indio, con derechos y todo, ver lo que tenía y me recibieron bien. Es algo especial, algo que tenemos los indígenas. Antes yo creía que era cuestión de vergüenza en los tiempos de juventud para atrás. Después no, analicé. Nosotros tenemos una gran herencia, tenemos una responsabilidad también de mantener esa cultura. Nosotros estamos sentados en gran parte de la comunidad en minas. Se supone que es de hierro y podría haber cobre, en algunas dicen que hay plata. Pero nada más, mayoría es de hierro. Así las tienen registradas. Y pues se nos mete una, aquí exploraciones y todo eso, todo, pues aparentemente, no sé si le dieron permiso, pero que yo sepa, nosotros la comunidad no estaba de acuerdo. Pero teniendo conocimiento que había, donde había las minas, el crimen organizado a partir del 2000, pues ya desde el 2000 había presencia por ahí, pero aquí se recrudeció después del 2008, al 2012 empezaron a, aquí llegaron a explotar las minas, pues no fue, como se llama, a la fuerza, pero podemos decir, nos llegaron y dijeron, les vamos a explotar las minas y les vamos a dar un tanto por tonelada y punto. Explotaron ahí en la parte alta de la comunidad, la nuez, se llama la nuez el lugar, pero viene el movimiento de autodefensas, que inicia en Tepalcatepec, Cualcomán, posteriormente el 30 de mayo en Chinicuila, 2013, donde Huizontla entra poco después del 30 de mayo. A partir de ahí no se ha vuelto a ver delincuentes por ahí escarbando, ni llevando piedras, pero la lucha sigue, hasta el momento estamos en pie de guerra, vigilando eso. Dicen que una fiera cuando no defiende su madriguera, pues no, es mi tierra, y si nos la invaden, nos la quitan, ¿qué vida vamos a tener? Yo ya probé en otras tierras y no me sentía a gusto, yo aquí me siento bien, pues con mucho gusto. Hay personas que, como yo, piensan igual, pero a veces tienen miedo decirlo, pero detrás de ese miedo yo creo que hay algún, algo por ahí que va a resurgir y al final tengo fe que todo termine bien, que salgamos bien y que esta comunidad esté en paz. Yo no tengo hijos aquí, yo no peleo por los hijos aquí, yo peleo por los hijos de otros y ya mi tiempo se va yendo, se está terminando, entonces por eso sí quisiera dejar un algo, un legado de mi parte, porque quien no deja nada, pues deja de existir, ¿verdad? Y ya, hasta ahí llegó. Entonces algo que, bien hecho. A mí me gustan las cosas bien hechas, yo soy perfeccionista, y eso a veces pues no encaja, las cosas bien hechas, porque de ahí es de donde salen las grandes cosas.